Para Canal Nadie TV, cuéntanos qué le pareció, cuál fue su experiencia, su impresión de la película. Es una sensación extraña. Como chatino es fuerte volver a recordar lo que pasó a la gente el 27 de febrero. Ahora un llamado a las personas que vean la película, que es una situación bastante triste y dramática. Y también a la vez un tiro en derecha a las autoridades para que se den cuenta que ha pasado un año y todavía seguimos igual que antes. ¿Y usted, como dicho a ti, cree que la película refleja la realidad de lo que pasó esa madrugada? En ciertos aspectos creo que sí. Sí. La película invita en realidad a reflexionar, más que a tratar de ver dimensionado en forma real lo que pasó. Porque dista mucho de la realidad. ¿Es decir, la realidad superó la ficción? Exactamente. Bueno, muy amable, gracias por... No, muchas gracias a usted por su comentario. Vamos acá, público.